Bienvenidos a La Yenis, el proveedor primordial de telenutrición, manejo de peso y asesoría nutricional. En el mes de septiembre celebramos el mes nacional de la herencia hispana y qué mejor que con un viaje culinario a través de toda América Latina. Empecemos en América del Sur. América del Sur nos trajo estas deliciosas arepas hechas de pollo y agregamos frutas y verduras. Después llegamos a Centroamérica. En Centroamérica encontramos estas pupusas de frijolitos y, claro, también verduras, ¿verdad? Para balancear todas las calorías. Después llegamos a México. En México encontramos estas deliciosas enchiladas que se nos sirvieron con un nopal. Y para aquellos que necesiten un poco más de sabor, ahí está el aguacate representado en el guacamole. Después vamos a terminar en el Caribe. En el Caribe hubo algo excepcional porque hubo un matrimonio entre los tostones puertorriqueños y la jícama mexicana. Aquí se quisieron balancear las calorías porque los tostones son plátanos fritos y la jícama al natural con un mínimo de calorías. Y trajeron de invitados a las frutas. Amigos, si ustedes necesitan una consulta individualizada o de familia, comuníquense con nosotros. Encuéntrenos y síganos en nuestras redes sociales. Si están en cualquier lugar del mundo, no importa, llámenos al 972-664-0846 porque siempre estamos al alcance de todos a través de Telenutrición. Sigamos disfrutando este mes nacional de la herencia hispana. Y así, con esta me despido y nos vemos en el próximo segmento. Hasta luego.